Ah 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 Buenos días, bienvenidos a este espacio de la visión de Caronte, yo soy Caronte. Hablaremos acerca de algo que ha sido tradicional en Yucatán, que viene siendo el linaje, y los famosísimos derechos de sangre, donde piensan que por haber nacido en determinada familia ya se tiene derecho a todo, y además hay que perpetuar esa costumbre. Pero lamentablemente, para ellos, en el tiempo de la casta, desde la casta divina en Yucatán, pasó a la historia, hay muchos apellidos que pertenecieron a esa famosísima casta divina y que ahora únicamente conservan eso, el apellido. Pensé que, ¿significa eso que desapareció? Sí y no, sí, en el sentido que las antiguas familias que controlaban todo y decidían sobre vida a esclavos, ah, perdón, en Yucatán nunca ha habido esclavos, trabajadores voluntarios, ¿eh? Sí, trabajadores voluntarios que se ponen la camiseta, como hasta ahora, ¿no? O sea, que te pones la camiseta para eso, con unos salarios raquíticos. Pero, fuera de eso, esas familias desaparecieron. Pero tenemos otras, una nueva casta divina, una nueva casta divina que está constituida por políticos que pudiera pensarse que por haber surgido de las situaciones de las filas del pueblo, por ser cuestiones más en contacto con la raza y los ciudadanos, deberían ser más sensibles y no. Da lo mismo tener políticos que vengan de esas francias familias a tener políticos que hayan sufrido desde abajo. ¿Cuántas veces hemos escuchado discursos de políticos que presumen haber tenido una infancia llena de pobreza y carencias? Y ahorita, indudablemente, tienen demasiado dinero. No estoy diciendo mal habido, simplemente, establezco dicho, tienen demasiado dinero. Y resulta que se les olvida de esas carencias. Resulta que están acostumbrados ya a otro tipo de vida. Resulta que cada vez marcan más su distancia. O sea, el haber comido únicamente una barra de pan para dividir entre varios, o el haber comido y llenado el estómago con agua en su infancia, se les olvidó. Y entonces, pues, ya llegó el momento de las vacas gordas y hay que hacerlo. Y existen también los otros que son de la casa divina, pero que no han tenido ese acceso al poder. Vamos a tomar un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel candidato del PRI que fue poselado dos veces a la alcaldía y las dos veces le dieron una zapatiza a las urnas? Creo que la gente no entendió, la gente del partido nunca entendió que en la primera ocasión la gente había manifestado su rechazo. Así que lo repitieron y fue peor. ¿Se acuerdan ustedes de que luego hubo otro candidato ahí del PRI a la gobernatura y que también perdió? Perdió contra alguien al que estamos viendo ahora y que todos dicen, qué malo es. Pues sí, qué malo, pero resulta que con ese malo le dio para ganarle al otro, entonces el otro era peor. Podría ser, si analicemos el caso de este personaje. Surgido de las filas juveniles del PAM, luego integrado al PRI y hecho funcionario por la gobernadora de entonces, Ivonne Ortega, fue un crecimiento muy rápido de él, o sea, una maravilla, una lumbrera, un iluminado de la política joven, director de transporte, director de transporte de Yucatán, presidente del partido, diputado, presidente de la Gran Comisión, y luego que sí, ah sí, iba a ser gobernador, se me olvidaba, iba. No, solo que para lástima para él, porque resulta que en tiempos de Mauricio Zahui, ya el PRI no era la planadora donde bastaba ser nombrado candidato para garantizar el acceso al poder. Simple y sencillamente hizo una campaña y perdió. Frente a un candidato que no tenía nada de propuesta tampoco, pero cuya imagen no estaba desgastada, ni estaba ligada a su imagen, a figuras del pasado político reciente en Yucatán, que habían despertado rechazo por su manera de hacer las cosas. Hoy, y al decir hoy, no nos estamos refiriendo, literalmente, digamos hoy, en la actualidad, en esta temporalidad que vivimos, nuevamente parece venir para buscar otra candidatura, otra aspiración. Y es algo curioso, porque ya lo habíamos dicho en ediciones anteriores, estamos en las épocas precarnavalescas, todos están ensayando. Falta, para los destapes, falta mucho. De hecho, los precandidatos se empezarán a mover por ahí de noviembre, diciembre. Y los partidos tendrán, durante ya registrados sus candidatos, en marzo sí, pero de 2021. Alguien que le diga que se está adelantando como un año a esto. ¿Tendrá lo suficiente, le alcanzará lo suficiente para poder sostener este ritmo? ¿Será lo suficientemente bueno su equipo de trabajo para establecer una estrategia de posicionamiento de imagen que pueda borrar todo aquello con lo que fue ligado? ¿Será lo suficientemente inteligente esos asesores de imagen y consultoría política para hacer que esa imagen crezca para que la gente confíe en él? ¿O nos vamos a enfrentar nuevamente a un discurso cansado que diga, es el mejor candidato, es la mejor opción, es lo mejor que tenemos? Bueno, si eso es lo mejor, Dios nos libre. En el caso es así, hasta el Mazateo recorre a esa expresión, Dios nos libre de tener como lo mejor a ese tipo de personajes. Con entregar regalos, con repetir, soy el mejor, soy el mejor, la verdad, no se convence al ciudadano. Que se quiten ya esa imagen. Ya esos viejos discursos y esos viejos boletines y comentarios donde dicen que eres el mejor, la foto, donde apareces abrazando a un niño, aunque el niño aparezca ahí con la cara toda descompuesta, llorando y empujándolo. Esas fotos ya no las cree nadie. Son fotos muy posadas. Ahora, el electorado lo que busca son acciones. El electorado lo que busca es qué tienes para ofrecer, qué es lo diferente que tienes tú, pero que sea algo concreto. Recordemos que no todas las declaraciones, alguien dirá, bueno, pero es que, por ejemplo, el presidente López Obrador lo aman. Sí, pero ¿cuánto tiempo le llevó a él llegar al poder? 18 años. 18 años de estar posicionando su imagen. Que fue un éxito la manera como la posicionó. Todo el mundo ya hablaba de él. 18 años. En un año no va a poder revertir nada el candidato perdedor de las últimas elecciones a la gubernatura del Estado. Y hay algo curioso. ¿Será que esto pueda despertar o ponerles un piquetito allá a los demás aspirantes para que aceleren su trabajo así de promoción, promoción ciudadana? No pueden llamarlo promoción de algo. De promoción ciudadana. ¿Será que veamos a los demás aspirantes? Póngale usted la posición que quieran para reclamar posiciones de linaje, de poder, derechos de sangre. Es muy difícil. En eso de los derechos de sangre, incluso hemos visto como políticos han estado brincando de un partido al otro. Claro está. Como trapecista puede ser que Mauricio Segui si no lo obtiene por el PRI busque la candidatura por otro instituto político total. Si de joven fue panista y después presidente estatal del PRI pues no sería raro que lo veamos ya con otra camiseta y rasgándose las vestiduras y proclamando su amor por una nueva ideología que en realidad no será ideología porque no creerá en ella simplemente será un nuevo color con el que él se habrá vestido. Tocará a los ciudadanos saber determinar por quién votar, saber determinar qué es lo que esperan, qué es lo que desean y quién tiene la posibilidad de poder ofrecerlo. Las elecciones intermedias son el próximo año. Veremos entonces si la fuerza ciudadana ya se quita la venda de los ojos. Yo soy Caronte, hasta aquí en mi comentario. Les espero la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!